Homenaje al Oriental de Nacimiento, pero llanero de corazón, Julio Miranda. En silencio he sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena y no poderla controlar Que he pesado sin un quedado motivo Conozco el egoísmo y a nadie le hago más En silencio he sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena y no poderla controlar Que he pesado sin un quedado motivo Conozco el egoísmo y a nadie le hago más Si esa es la vida La que nos marque el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Si esa es la vida La que nos marque el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Música Música Soy sincero Aunque tengo mil defectos No soy el hombre perfecto Yo tan solo soy normal ¿Qué será? Música Que hasta me han sorprendido Por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar Soy sincero Aunque tengo mil defectos No soy el hombre perfecto Yo tan solo soy normal ¿Qué será? Que hasta me han sorprendido Por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar Si esa es la vida La que nos marque el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta Y que le vamos a hacer Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Si esa es la vida La que nos marque el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta Y que le vamos a hacer Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer A mi me tocó esta ruta Gracias.